Sex Mi cuerpo extraña a tu piel Y ese aroma que dejaste en mi empregnado Va a ser que quiera volverte lo va a hacer Derramaste tanto el sudor en mi cama Fueron testigos la pared y la almohada Esos besos que en la oscuridad te daban Siempre respondí a todas tus llamadas Y otra cosa más tú me buscabas a mí Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' ser este loco como te lo hice Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' ser este loco como te lo hice Echamos un polvo, echamos dos Tú eres mi diosa y yo soy tu dios Siguió en la noche y echamos tres Conmigo se te quito el estrés Mírame en la cara y dime qué ves Mi cuerpo quiere algo de ti Y yo no sé qué es, pero sé que sí Hay algo que me atrae de ti, de ti Por eso quiero verte y tenerte aquí Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' ser este loco como te lo hice Hace tiempo quería meterte como te lo metes el día Hablándote malo mientras te venía Baby, tengo cienes, pero chingando tú eres quien la tiene Trae una libra de cusco que enrola y la queme Me he perdido de la otra vez Cuando te dientro a la P5 tú te grabé Desde que me pegué me clavo todos los culos que salen en la TV Pero tú te manturas, tú hiciste el culo, la teta y la cintura Contigo me voy a capela sin armadura Págalo difícil y dime que sí Ya tú me conoces, ya a ti te metí El enarcha que enviaste, ya lo vi Me gustó y lo repetí Te fuiste conmigo, sin miedo lo hicimos Nos devoramos, más nos comimos Llevo tres días en cotiverio contigo Llevo tres días venciendo el peligro Devorándote sigo y no voy a parar Llega sin falta y deja de llevar Se le moja ese tonto conmigo Y en su mismo cuarto la pongo a gritar Una nave espacial, no estoy pa' bucear Es algo especial, una baby social Nacca demasiado, la saco a pasear Se quiere iniciar y no es artificial Te conocí chingamos el mismo día A la moto amiguisimo una olilla Desde el momento ahora estás crecida Pero yo fui quien rompí todas las averías Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motivate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' hacértelo como te lo hice yo Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motivate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' hacértelo como te lo hice yo Nada te invito, te quito los britos En cuanto conmigo tú no he visto De ese culo soy de anisto Que rico lo mueve Si así es lo que me lleve Cristo Y si tú tienes yo quiero Vuelve pa' romperte ese crisco Todavía recuerdo tu ropa interior Cuando fuma los ojos te cambian de color En mi ropa Versace y se quedó tu loco Esta vez será mejor que la anterior Iレnam de sorte a ver Hear this Music Austin baby Maluma Encaño Nianguisel Dice lo nubias Mambo Kix Puerto Rico Colombia Bibi The Secret Code baby Mambo Kings, Dizeloluján, Arcángel de la Ghetto, Bad Bunny, Jango Flow y el Dirty Boy.